Si lo pongo agresivo, lo grabo, chicos. Hemos venido a jugar, ¿no? Venga. Está hecho, chicos. Su petición está. Está siendo procesada y se aplicará a su modelo al inicio del próximo ciclo diario. Bienvenido arriba, chicos. Igual no sacamos pasta. No pasa nada. No hemos visto nada, chicos. Ha inundado la casa y ha matado al hombre. Ha matado al hombre, yo creo. Que la ha matado mientras dormía. La ha matado mientras dormía, chicos. ¡Wow! Mirad la cámara nueva, bro. ¡Wow! ¿Qué es esto, bro? Bien, pues vamos a aprovechar que son las 5 de la mañana. Vamos a mirar por aquí. Hoy es día 2. Los burócratas vienen mañana a por el alquiler. Que son 45 créditos. La mitad que en el modo normal. Nuevas inversiones por ahí. 157 pavos. Pues son las 5 de la mañana, chicos. Yo os diría. 45 pavos. 6 de la mañana, 6 horas. Vamos a hacer una cosita, chicos. Voy de una. Voy full valiente. Vamos a pillar dos cámaras nuevas. Disponible a las 9 de la mañana. Dos cámaras nuevas. Vienen a por el alquiler, pero tengo para ello. Y tenemos comida en la nevera. Que de hecho me voy a meter la pisita ya de una. Y yo creo que nos vamos a ir a dormir hasta las 9. Voy a estar full pendiente, chicos. Pero full pendiente. De la cámara 1. Los burócratas del consejo vuelven hoy. Y necesitamos 3 camaritas más, amigos. Vamos a ver las noticias y a estar pendientes de la cámara 1. Porque se va a liar. Se va a liar. Se va a liar. Que tú no sabes, bro. No sabes ni por dónde va a venir, bro. ¿Cómo van a funar al señor? Es que va a ser impresionante. Las universidades se unen para luchar por una educación digna. Las más prestigiosas instituciones exigen la cese de la actividad de la Academia de la Conspiración. Para la que trabaja el vecino. Bueno, en la que está, ¿no, chicos? Una escuela no oficial cuya respuesta no se hizo esperar, aunque todavía no haya logrado descifrarse. Cuidado con la institución esa de la Academia de las Conspiraciones. Porque yo creo que se va a liar. Va a tener tramilla. Va a tener tramilla, gente. Cuidado. El peor día de internet. El organismo de presentación de datos recomienda a los usuarios navegar con especial prudencia. Porque Twitter está locardo, bro. La red más criminal. Autoridades piden extremar las precauciones de la red. Ahora que el cibercrimen se ha convertido en la segunda actividad ilegal. Que más dinero mueve. Eso detrás de la reventa de paquetequería robada. Cuidado. Oye, por cierto. La tipa de los paquetes me iba a enviar un correo, se supone. De locos. Piedra papel a mayo. Una noticia muy top. La jaula 1 ha pasado a cerrada. No hemos visto nada, chicos. Ha inundado la casa y ha matado al hombre. Ha matado al hombre, yo creo. La ha matado mientras dormía. La ha matado mientras dormía, chicos. Un poquito... Un poquito hardcore, chicos. Tenemos dos cámaras nuevas. Y una ya sabemos de qué va. No me lo puedo creer. No, tío. Pero... Pero, pero, pero... Pero no se vio, ¿no, chicos? O sea, he ido a dormir dos horas. A ver. Yo creo que la cámara, chicos... Yo creo que no se ve, ¿no, gente? Probablemente. Ha inundado la casa. Se ha cargado todo. Y ya está. No me ha sacado pasta, pero... Qué bien me ha sentado. Vale, están pasando... Están pasando cosas, chicos. Dios, estoy flipando, gente. Ha sido muy radical el cierre de esa cámara. Yo creo que no tiene pinta de que se vaya a ver. La verdad. Vamos a ver qué pasa con la jaula número 4. Tenemos buenas noticias, chicos. La jaula 5 se, se cómo se resuelve, amigos. Y, de hecho, como tengo algo de información de la jaula número 5, aquí sí que vamos a sacar pasta. Porque en la jaula número 5 nos piden un estudio, pero yo creo que nos cunde no hacer el estudio. ¿Sabéis a lo que me refiero, verdad, amigos? ¿Cuántos días nos quedan, gente, para la evaluación del club? Bastantes días, chicos. Vienen a por lo del alquiler hoy. Vamos a pagarlo porque tenemos la pasta. Y aún seguimos teniendo comida en la nevera. Un poquito, chicos. Nada de locos. Vamos a disfrutarlo, boys, amigos. Vamos a ver la jaula número 4 pasa ya. Y lo dicho, chicos, de la jaula número 5, en nuestro anterior intento de llegar a la cima del club de los primates, ya conseguimos algo de información. Así que vamos a meterle un repasito y vamos a ver qué pasa. Simplemente esto es un satélite, un Galbrus, que está pirateado por una movida que es una espiral de la muerte. Yo no sé. Yo creo que hicimos un estudio de investigación sobre esa cámara en concreto en mi anterior intento. La movida es que enviamos la info y yo creo que igual se podía utilizar para alguna cosa. Pero no lo sé, así que va a haber que investigarlo bien, chicos. Ni que pudiera haberse colado alguno, máquina de atrapar humanos. A ver, vamos a investigar un poco más sobre esto para ver si sacamos lo del nombre, chicos. A ver qué pasa. Yo creo que jamás había descubierto a ninguno. Exacto. Es que antes, cuando estábamos con esta cámara, estaba viendo la otra, chicos. Lo que hemos liado, gente. Me ha gustado el final, chicos. ¿En realidad? ¿Te lo dijo? La IA se nos va de las manos, capítulo 1, ¿eh? Ostras, cómo se le ha pirado la olla, bro. Voy a hacerle el test de Niroz. Vamos a ver. Con solo verle podría decirle, te pillé y ahora lárgate. Aquí no queremos personas. La cámara número 6 también salió cuando empezamos en el anterior intento, antes de ser expulsados. Y no es una cámara relevante que yo sepa, chicos. Ah, ya lo creo, jaja. Bueno, vamos con la prueba. A ver si podemos sacar lo que nos queda de info, chicos. ¿Qué harías si la empresa no respetara tu horario? Denunciarlo al sindicato, paso 1 para que te detecten. Y si la empresa dejará de pagarte una protesta, te pillaron, bro. Genial, ya solo nos queda una pregunta. Diseñada para nuestro departamento de recursos robóticos. Si un astrotren fuera a arrollar a 5 robots y pudieras desviar su... Mira, un brontosaurio. Ese dichoso parque temático ha debido volver a liarla. Siempre le hace como la pirula cuando está en la prueba. Y le fastidia al cacharro. ¿Dónde? No lo veo. Oh, maldito cacharro. Todos los días igual. A ver un segundo, chicos, que nos llaman a la puerta. Y a estos tíos... Si algo he aprendido, amigos. Es que no se les puede vacilar, ¿eh? Por cositas. Ya lo veremos. Saludos, criatura mamífera. El Consejo nos ha enviado para aprobarle tu impuesto de ser humano. Que esto sigo sin entender muy bien, ¿eh? Como siempre, el total de la cuota de la deuda terraquea es 100 de a 45 créditos. Tal como se te notificó. Aquí está el dinero. Muchas gracias. Eso ya lo veremos. Primero hemos de someter tu ingreso a una serie de comprobaciones. Toda precaución es poca. Con los de vuestra especiedad o vuestro historial de delincuencia. Los lagartos, nada de delitos, chicos. Has tenido suerte. Todo parece estar en orden. Ah, y como los terraqueos tenéis la memoria frágil, en materia de dinero considera esto un recordatorio oficial de que deberías abonar la siguiente cuota en tres días. Hasta entonces. 45 pavos, chicos, en los próximos tres días. Puede ser factible, amigos. Bien, volvemos a lo nuestro. Apagar cámara. Pues vamos a ver cómo sacamos lo que queda de info de la cámara 4, ¿eh, chicos? No lo tengo claro. Bueno, sindicato de astrotren, astrotren, test de nirrut. Esto es lo único que hemos sacado de la cámara, chicos. Tengo que pillar algo más de información en alguna de las otras entrevistas o algo así. Es que no lo tengo claro eso, chicos. Y con el modelo no sale nada. Astrotren. Bueno, voy a ver si... Test de nirrut. Nada. Hay que sacar algo más de info de la 4, chicos. Estaremos medio pendientes durante el día de hoy. Mirad cómo la piba mete un órgano y saca un taco, chicos. Os lo estáis viendo, gente. A ver, si metes cualquier cosa y sale un taco, yo me compro la movida, ¿no? Pero bueno. Sí que es verdad que también tenemos alguna opción como, por ejemplo, grabar lo que ocurre durante el test. Pero no tengo claro. Claro, esto es un logo de algo. De la empresa. La empresa de marketing B2Bot. Se hace con los contratos de eventos robodeportivos de este año. Eso no lo había visto, gente. ¡De Chul! Mi vida laboral he previo dado que previamente he estado ocupado haciendo cosas de robots. Elisa Robotreal, chicos. Lo tenemos. Así que podemos terminar. Podemos hablar con ella. Para extorsionarla. ¡Oh! Dar la información al club. ¡Qué de Chul! Robotreal, ¿eh? Elisa Robotreal. Tenemos su apellido y todo. La verdad es que la gente, hijo de que bien se ha camufla, ¿no? Con la movida. Voy a comer algo, chicos. Que me lo he ganado. Unos muslitos por ahí. Dale a que es. Vale, a ver, conservando la salud siempre todo el rato, ¿eh? Bien, entonces. La jaula 4 medio medio, ¿no? Medio la tenemos, chicos. Ahora, yo creo que deberíamos hablar con ella, porque igual podemos ver la movida, no sé. Porque si me hago la cosa de varias filtraciones de seguridad, porque alguna cosa man, no tengo ni idea, chicos. Vamos a hablar con ella, a ver qué pasa. Venga, a ver si nos dice algo. Hola. Buenas. ¿Eres un robot real? Al habla Elisa Robotreal. Esto no tiene ningún sentido, chicos. ¿Puedo saber para qué me hayas contactado? He visto que tienes problemas en el trabajo. Cuidado. Cuidado. Igual nos falta algo de info, chicos. Ahora vemos. Porque no tenemos mucho de que hablar con ella. ¿Problemas? ¿En mi trabajo? No, no entiendo a qué te refieres. ¿Qué tipo de dificultad podría tener un eficiente robot como yo? Ja, ja, bip, bup. Yo diría que hay un test que se te resiste. ¿Cómo sabes? Espera, no serás del sindicato. ¿Verdad? Porque os aseguro que soy perfectamente capaz de superar el test. ¿Soy un robot? Está en mi sangre. Digo, en mi aceite, bip, bip. No necesito ninguna ayuda. ¿Estás segura? Por supuesto. Y en caso de que la necesitara, para fiarme de la palabra desconocidos de internet... Ya he tenido malas experiencias antes. Claro que la cosa cambiaría si pudieras darme alguna prueba de que no me la estás jugando. ¿Entiendes lo que digo? Nos falta info, chicos. Ahora mismo mi palabra es todo lo que puedo darte. Vaya, qué lástima. Lo bueno sería si realmente necesitar ayuda, pero obviamente soy un robot y no necesito... Jeje, bip, bup. Me encantan los bip, bup, para cerrar frase. Tiene su rollo. ¿Querías alguna otra cosa? Eso era todo. Adiós. Nos falta info, chicos. O sea, tenemos el camino. No dudes en contactarme si crees que tienes algo que me pueda ser útil. Bip, bup. Eh, vale. O sea, podría ser interesante, pero necesitamos más info, chicos. Más info por ahí. Bien. Cámara 5, chicos. Que ya no sabemos un poco por dónde va a ir. O debería ir. Espiral Roja se investiga, que es un término que tiene que ver con la teoría del Big Dark promovida por la Academia de la Conspiración. El Big Dark es un movimiento de la rama conspiranoica de los guardianes del vórtice. Una fumada muy loca. Galbrus es el nombre más común. Pero, chicos, como me sé toda memoria, bro. Los nombres de moda, un estudio de tal, es el nombre más común del universo, prácticamente. Satellite Galbrus. Techpoint, el futuro de los videojuegos. Una compañía hace 42 años envió unos satélites para el nivel máximo de los videojuegos. Pero salió Revolinkip. Gamesat es la compañía que envió los satélites. Que iba a tener algo que ver con videojuegos. Dispositivo extraño en un satélite. Iba como que... No sé, es que no me acuerdo exactamente, chicos. Los guardianes del vórtice... Somos los encargados de velar por el orden cósmico y de destapar los grandes misterios del universo. Tú también quieres conocer sus secretos. Si te sientes preparado para despertar, llama. Y nuestro líder Nathan Wood te guiará hacia la verdad. Vale. Pues de momento interesante. Voy mirando la jaula 4, chicos, por si pasan movidas. Podríamos hablar con el tío de la secta esta, de los guardianes del vórtice. Porque tienen pirateado un satélite. No me acuerdo muy bien cómo iba la movida, ¿eh? Y la tengo medianamente reciente, chicos. Así que, bueno. Interesante. De una, de una, de una, chicos. Son las 9 de la tarde. Así que nos vamos a ir a currar un rato. Voy a sacar algo de pasta. ¡Guau! Vaya curros, chicos. Dos horitas 18 pavos. Vamos a irnos a trabajar a esto. Full nocturno. Para sacar pasta para pillar más cámaras. Hay que ir pillándolas rápido para ir resolviendo y sacando, chicos. Yo creo. A ver si nos sale, gente. Empresa de fabricación de souvenir para tiendas de regalo. Precisa de artesano que transcriba libros y guiones de series y películas en granos de arroz. What the fuck? ¿Películas en granos de arroz? Buena vista y mejor pulso. Para adentro. 8 horas, 100 pavos. ¿Se puede en la vida real, chicos? Ese curro porque yo me acundo. ¿Cuándo he visto el tamaño de esas manazas? Pensaba que no serías capaz de hacerlo, pero te las has arreglado. Buen trabajo. Ten tu dinero y vuelve cuando quieras. 111 pavos que de calle se van a dos cámaras que vamos a tener mañana a las 9 de la mañana. Es decir, en 3 horas. Esto, ya os digo, en la 5 lo tenemos medio... Uno menos en la... Medio. La jaula 1, mi favorita de momento, chicos. Cuidado. La jaula 5 yo creo que hablando ahí con el señor algo se podía sacar. No me acuerdo exactamente, chicos, pero lo investigaremos. Vamos a ver la número 4. Gente, si puedo, yo que sé, ver otras entrevistas de otro robot y así hablar con la... Con la piba esa robot real, lo que sea, ¿no? Y tenemos 11 pavos. Sigo teniendo algo de comida. Yo creo que lo suyo, chicos, sería dormir un pelín. Aunque fueran 3 horitas para que no me baje mucho la barra de dormir. Que no quiero que baje la salud, en general. Tu rango es nivel 1. Amigo de los monos. Evolución en 2 días. Y nos faltan unas camaritas, pero poco. La amistad se sirve en bandeja de ordenador. El organismo de preservación de datos ha analizado las preferencias sociales para relacionarse la gente. Solo quiere un 1% de la gente. Quiere relacionarse en persona. Flipande. Una presidenta para todos se convierte en el líder de ventas. La edición especial 80 aniversario del libro del expresidente Walker. Gente, eso es del 1, chicos. Lo ha devuelto a las listas de los más vendidos. Emocionado a las IAS gobernantes en las que su personalidad continúa trabajando por nosotros. Flipande. La última gran campaña publicitaria de Stomp triunfa a lo grande. Stomp es la marca de calzado de lo del concurso de bolos del señor que murió. Que fue por su culpa. Porque yo no he hecho nada. No he alimentado a los monos. No he hecho nada. Ni una. ¿Yo? ¿Qué he hecho yo? Tenía pruebas de haber grabado. Hostia, es verdad. Pese a que el CEO de la empresa de calzado ha declarado la naturaleza satírica de su anuncio, en el que amenazaban con acabar con la vida de un animal si su nueva colección no se vendía, esta ya se ha agotado. Cuidado. Vender amenazando a perros. Nueva ola de abducciones en la playa. Me encontraba tomando el sol en mi toalla cuando me abdujeron. Abduzcan. Sin aviso previo. Ya no podré fardar de bronceado. Han arruinado mis vacaciones por completo. Se lamentaba uno de los turistas afectados. Increíbles noticias, chicos, para nuestro día número 4. Y ahí se viene. Lo lamento, pero el protocolo del sindicato dicta que debemos repetir las entrevistas del día si la máquina se avería. ¡Oh, por cierto! Claro, no nos queda otra. Si veo cuál es la última pregunta, se la podremos vender, chicos, porque es la única pregunta que la humana no puede pasar, chicos. Por eso hacen lo de la máquina, ¿no, gente? Esto podría... ¡Uy, lo puedo grabar, gente! ¡Se viene! ¿Se lo vendemos? Ya se viene, bro. Eso podría estar guapo para resolver, ¿eh? ¿Estás terminando sobre la... Sí, está. Bueno, podemos probarlo. Es una opción. Porque solo lo hace con la última. Le denunciaría ante el sindicato, claro. O sea, contesta exactamente lo mismo. Lo voy a grabar, chicos, por si acaso. ¿Qué es si la empresa dejara de pagarte el sueldo? ¿Organizaría una protesta que se os iban a caer los cables? ¿Y la última? Nunca me había fijado, claro. O igual ahí es una palabra, chicos. Lo pillamos. Ya solo queda una pregunta diseñada por nuestro departamento de recursos robóticos. Si un astrotrain fuera a acabar con la vida de cinco robots... Le voy a grabar, ¿eh? ¿Y pudieras desviar su trayecto en una vía donde hubiera un solo robot? ¿Lo harías? ¿Garabando? No, evidentemente. Bien, ya hemos terminado. No me ha salido para pinchar en la conversación. ¿Sabéis lo que os digo? Así que supongo que eso me puede valer, chicos. Los vídeos se quedan grabados en las fichas que tenemos de info. Así que lo tenemos. No me ha salido como para pinchar en la conversación. ¡Guau! ¡Mirad la cámara nueva, bro! ¡Guau! ¿Qué es esto, bro? ¡Uy! La camarita 7. Vaya pinta, bro. Androides, tú. Un rollito Star Wars, ¿eh? ¡No! ¿Qué dices? La 7 tiene una pinta escalofriante. ¡Guau! Si tengo ya ahí un número de serie, unas movidas, chicos. Robot inacabado. Nada, nada, nada. Luego lo investigamos. ¡Uy! ¡Qué interesante esto, gente! ¡De chill! ¡Ojo, eh! Parece como un desguace, pero de androides. ¡Guau! ¡Qué buena pinta! La 8. Me parece a mí, gente, que es una cadena de una empresa que no nos va a servir para nada. Vale. ¿Qué vamos a hacer? Yo creo... Yo creo que de una, gente. Yo creo que de una. En cuanto termine esto, porque si no, no va a atender. Vamos a hablar con la pibita Robot Real y le vamos a dar la contestación de la pregunta. Bueno, se la vamos a dar. Se la vamos a vender, ¿no? O algo así, chicos. Así que, bueno, mientras puedo ir mirando otra cosilla. A ver. Puede que haya alguna más información que pinchar por aquí. Algo he pillado de un modelo de algo, pero no sé qué es. Es un número de teléfono. Porque podemos hablar por ahí. Pero no sé más. Pues espérate. Hasta incluso a lo mejor, chicos, si hay algún empleo de día ahora mismo. Que tampoco tenemos algo muy loco. Podríamos sacar algo de pasta para pillar ya la última cámara. Ah, bueno, espérate. Tengo la luz azul. Chicos, igual podemos invertir. Desde hoy, Blue Stellar y Anipal, asesora de inversiones. Oh, pero claro, no tengo dinero. Podemos ir a dormir e intentar usar el sistema de CryptoGross, chicos. Eso podría ser interesante. Sí, ahora mismo no tengo tiempo. Adiós. Espérate. Bueno, si fuera tú, luego nos vemos. Ahora lo hablamos, ahora lo hablamos. Voy a sacar algo de pasta, chicos. Contable en prácticas. Empresa joven y moderna. Venga, me sirve. Vamos a sacar eso y vamos a ver lo de las inversiones, chicos. Me apetece verlo un poquito, gente. Podría ser interesante. Técnico de recursos humanos y alienígenas. No has hecho horas extra. Te he visto ir al baño. La verdad es que podrías haberte esforzado más, pero no ha estado mal. Técnicamente has hecho trabajo por el que te contratamos, así que supongo que tendremos que pagarte. Digo, ¿no? Bien. Tengo 106 pavos. Vamos a hablar ahora, sí. Vamos a ver cómo va lo de las inversiones, chicos. Buena decisión. Se nota que tienes potencial. Igual si podemos ganar pasta con esto, podría ser clave para cuando nos queramos pasar el juego en una dificultad mayor. Importante el tema. Tras que puedas escoger tu favorita. En primer lugar, tenemos la opción de invertir en una campaña online para aumentar las ventas de Blue Bloop. Blue Bloop es el patrocinador del planeta en el que vivimos. O sea, eso puede ser bueno. Por otro lado, podríamos financiar la industrialización de Blue Bloop para ahorrar costes de producción. Interesante también. Y podemos trabajar en aumentar los puntos de venta de Blue Bloop en el planeta. A que todas son geniales. Si uno no sabe cuál elegir, debes estar pensándolo. Pasándolo fatal. Va, sin pensar. ¿Cuál es la que más te gusta? Pregúntame sin compromiso. A ver, ¿cuál es la que mejor suena, chicos? Una campaña online son 50 créditos. Industrializar el planeta 40 y más puntos de venta. A ver, todo suena más o menos bien. Vamos a ir con todo, chicos. Hemos venido a jugar. Vamos a invertir en la de 50 créditos, chicos. ¡Ajo en todo! Si va mal, pues 50 menos. ¿Qué le hacemos? Lo de la campaña online parece interesante. Oh, ya lo creo. Es un método de publicidad algo retro. Pero a veces, lo viejo es lo que mejor funciona. Claro que hay quien opina que está desfasado. Pero, ¿sabes lo que opino yo? Que todas las modas vuelven. Y que le ha llegado el turno a esta. Además, quien más, quien menos, todo el mundo pasa unas cuantas horas mirando el ordenador. Si logramos posicionarnos en alguna de las webs más conocidas, sería un éxito casi seguro. No suena mal, chicos. Y por solo 50 créditos, ¿qué me dices? Venga. Va. Conseguido. Ya has realizado tu primera inversión. ¿Cómo te sientes? Yo estoy emocionada por ti. En unos días sabremos qué tal ha ido. Y recuerda que puedes consultar la aplicación que te instalamos para conocer más información sobre el estado de la inversión. Esto puede ser interesante. Si funciona, lo haremos más. Si no, pues ya sabemos que nos van a robar. Lo de siempre. Espero que Willyrex tenga razón, amigos. Y todo salga... Bueno, en fin. Cositas. A ver, esto se puede ver por aquí. La campaña de publicidad online de momento va mal. De momento va para abajo. Pues bien, chicos. De lo que es. Bueno, a ver qué pasa. Gente, perderemos todo el dinero. No sé. Bien, ahora sí. Aprovechando la noche. Yo creo que lo suyo, gente, sería hablar con la pibita. La de la cámara 4. El robotín. Vamos a ver si nos sale esto, chicos. ¿Usuario desconectado? Son las 11 de la noche. Pero igual es un poco tarde, gente. Habrá que hacerlo en otro momento. Por cierto, podemos hablar... Estaría guapo poder hablar con la IA de la 1, chicos, para ver qué ocurrió, gente. ¿Te imaginas? No lo había pensado, pero cuidado. Tenemos 56 pavos, así que vamos a comprar la jaula que nos quedaba, chicos. Y ya, con esto, pasamos la evaluación del club. Son las 11 de la noche. Y yo creo que deberíamos conseguir algo más de dinero y hacer la compra. Eso es lo que nos quedaría para el día de hoy, chicos. Así que, ¿qué curro nos quedan? 23 pavos por 2 horas. 4 horas 42. Ayudante de cartografía. Necesito ayuda. Es imposible mantener actualizados los mapas de la galaxia. Venga, vamos a ir a esto, chicos. Son 4 horas. Me da tiempo a dormir. Y luego compramos un poquito de comida. Y estamos para la evaluación, chicos. ¿Qué quieres? ¿Qué? 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 No tengo tiempo que perder así tu dinero. Toma, adiós. La cartógrafa, gente. Está full locarda. Vamos a comprar cositas medio sanas, chicos. Porque mirad lo de la salud. Lata de carne. Gelatina de fruta. Es barata, chicos. Pero no nos alimenta casi nada. Vamos a pillar todo batidos proteicos, bro. Bueno, ¿qué narices? 45 para ir a la comprita de una. Y deshansamos, chicos. Y no vamos mal. Luego, si no, alguno de estos días, gente, podemos... Porque alimenta mucho más, pedir alguna pizza o alguna movida. Eso podría ser interesante. Espera, voy a comer primero. Chicos. Vamos a comer unos batiditos. Rollito a full. Me meto también esto. Me acabo de fundir toda la compra, chicos. Y dormimos cuatro horas. Volando, amigos. De locos. Lo importante era pasar la evaluación del club. Y ahora a ver si podemos hablar con la robotita, chicos. Tenemos nueve de nueve cámaras, gente. Y la evaluación del club es hoy. Pero es al final del día, si no me equivoco, chicos. Así que estamos volando, boys. Así podemos sacarle pasta a la pava a esa, gente. Estaría muy, muy bien. La IA gobernante de BlueBlob en su primera misión diplomática. Todas las inteligencias artificiales que conforman los gobiernos humanos se han reunido en la residencia de Dar Sabasu, CEO de U-Sync. U-Sync, chicos. La empresa de los robots. Para estudiar un proyecto de ley diseñado por la Magnate. La verdad es que, claro, ahora que lo pienso, chicos. Podríamos haber sacado pasta de la cámara 1. Pero mereció la pena. No lo sé, chicos. Echar cuenta. Echar cuenta de la vida, bro. Pero en realidad, solo por ver el final, mereció la pena. Ya me buscaré un trabajo, gente. Para la próxima evaluación, ¿no? La delincuencia fuera del radar. La decaudación vial del trimestre se ha visto afectada por la inutilización de 12 radares que fueron desvalijados en un posible acto vandálico. Noticias random. U-Sync cumplirá las demandas de los androides. La empresa se verá obligada a indemnizar a miles de robots a causa de la mala calidad del servicio técnico donde se aconsejaba a los afectados a pagar y volver a encender sus sistemas o meterse en arroz. Cuidado con esa empresa de robots. ¿Matemáticos logran resolver la ecuación de Didymus? El milenario problema matemático que tantos quebraderos de cabeza generó ha podido resolverse. Al descubrirse que la coma que marcaba uno de los decimales de la ecuación era en realidad una mancha de salsa teriyaki. X es igual a 1. ¡Wow! Increíble que se haya resuelto, ¿no? Al fin. Me quedo locardo. A ver qué tenemos aquí, chicos. Aplicación de las inversiones. ¡Pum! Descuentos del día. Esto es lo que me envió la pavita. Que eso está bastante interesante, chicos. O sea que si somos majitos con la tía que nos trae los paquetes, nos da descuentos. Tenemos un estudio de la jaula número 5. ¿Cuál es el nombre del primate? Al que me trae el artefacto conectado al satélite de la jaula 5, lo sabemos. Y nos dan 90 créditos por ello. Y de la jaula 7, ¿en qué planeta se encuentra la jaula 7? Recordatorio de la evaluación del club, que lo tenemos. Y me llaman a la puerta. Realizando entrega de paquete con destino a apartamento número 3, somos el 11. Es clarísimo que es aquí. Por favor, confirme que la dirección es correcta. Chicos, mangando a los vecinos. Muy de mi estilo. Espero que no nos detenga la policía por esto. Ya veremos. ¿Tienes alguna prueba? ¿Ve que no intentas jugármela? He venido a ayudarte, amiga. Aquí tienes un vídeo pasando la última de las preguntas raras de los robots. Gracias. Gracias. Gracias.